Es del 28 wey Que personaje de Free Fire tiene mas edad Obviamente Joseph wey es un viejo Es un señor ya tiene hasta canas wey Osea esta todo canoso brother En este caso la respuesta es Maxing Y bueno gente ahora si vamos a hacer los tiros De la Luki Royale de Diamante Para ver si nos sale la nueva skin Que les digo otra vez no creo que me salga Wey Ya entonces estamos con un video de el canal Y bueno pues en esta ocasión como estará viendo Pues estamos con un video de Free Fire Gente el dia de hoy Hoy banda les traigo bueno dos cosillas Nuevas que acaban de poner a Free Fire Una de ellas pues ya saben lo que es Wey seguramente acaban de poner Un nuevo Luki Royale de Diamante En el cual van a estar dando una skin como tipo De Drácula es de un vampiro Sinceramente la vi desde ayer de que Se habia filtrado o algo asi O no se si ya la habian publicado los de Garena Pero la verdad que se ve bastante Chida a mi me gusto bastante la nueva skin Que pusieron en el Luki Royale de Diamante Solo falta verla que vayan a poner En el Luki Royale de Oro Que no se si tambien va a ir con la tematica De Halloween Porque ya saben que ya va a entrar Octubre Y todo eso Y bueno va a empezar la tematica De esta de Halloween No se si la siguiente que vayan a poner En el Luki Royale de Oro Vaya a ser tambien de Halloween Pero si hay filtraciones yo no las he visto No me gusta mucho ver filtraciones Sinceramente A veces si a veces yo se las comunico De hecho pero no siempre Asi a mi no me gusta verlas yo solo Pero bueno gente Tambien pusieron un test De un nuevo evento De un test de Free Fire Que te hacen como una encuesta Te hacen unas preguntillas Y te van dando puntos Y al final puedes obtener premios Asi que en este video vamos a hacer ese test Y aparte vamos a hacer tiros De Luki Royale de Vampiro Gente primero vamos a hacer el test Y despues vamos a hacer Unos cuantos tiros Tengo 17 tiros Ahorita mismo Y tengo un item raro garantizado En mis proximos 3 tiros Asi que bueno vamos a ver que pasa Si me llega a tocar la skin Seria mucha suerte Pero Pero Y bueno gente Pues ya estamos aqui en el cuestionario De Free Fire Asi que bueno gente Pues van a ver aqui las respuestas Y aqui yo tengo todas las respuestas Porque Yo soy un experto En En este En este pedo De cosas de Free Fire Verdad Asi que bueno gente La primer pregunta que te pide Es que te digas El color que predomina El nuevo pase Elite de Demonios de Sangre Obviamente es el rojo Esa respuesta esta muy logica El preorden del proximo pase De Elite de Demonios de Sangre Empieza el 28 De Octubre Si no es de octubre O septiembre No se Es del 28 wey Que personaje de Free Fire Tiene mas edad Obviamente Joseph wey Es un viejo Es un señor Ya tiene hasta canas Wey Osea Esta todo canoso brother Esta todo canoso Como no lo vamos a saber wey Cuando es el dia de la noche Sangrienta wey Ok Es igual que el preorden Gente es el 28 Ok Asi que ya saben Eh Quien tiene un crush con Kelly En este caso La respuesta es Maxim El personaje de Free Fire Mas joven es Obviamente Maxim Obviamente Era obvio wey Es logico Que debo hacer Si encuentro a alguien Usando hacks O programas De terceros Bueno Creo que en este caso Es muy lógico Brother Osea es obviamente Preguntarle Como se usan Wey No Esa es la pregunta Correcta brother Preguntarle Como se usan Los hacks Al compita Wey Y bueno 70 puntos Banda Si completas Los 270 puntos Que es el premio Máximo Te dan 5 cajas De la nueva Scar De luna Sangrienta Completadas Las preguntas Creo que siempre Salen las mismas Asi que bueno Ya tienen aquí Las respuestas Por si todavía No se sabían Cuales eran Banda Y bueno gente Ahora si vamos a hacer Los tiros De la lucky Royal De diamante Para ver si nos sale La nueva skin Que les digo Otra vez No creo Que me salga Aparte Free Fire Es un estafador No creo que me vayan A dar la skin Tan fácil Pero bueno No se pierdan Ahí intentando Asi que bueno Primero vamos a dar Los primeros Tres tiros Que me van a garantizar Un raro A ver si nos A ver que nos sale En ese item En ese item Raro Se me esta laggeando Banda Que esta pasando Boludos Asi que bueno Banda Vamos a darle Los tiritos Primer tiro De este Día de hoy Banda De este día De este video Obviamente Asi que bueno Bueno Nos dan fragmentos De De popo No me gustan Asi que bueno Otro tirito Mi gente Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver que pedo Un paracaídas Que no tenia Asi que Eso no me gusta Porque prefiero Los fragmentos La neta Esa basura Pero bueno Banda Eh Cabeza Oh Ok Me dieron un afro Ese es item Raro Si verdad Ese era raro Y bueno Banda Pues Ok Toca El item No se Voy a hacer los de 10 Gente Porque ya me quedan Pocos Y pues vamos a ver Que nos toca gente Este es el momento Banda 10 tiritos De Lucky Royale Ya voy a hacer Todos los que me quedan Hoy Y ya después Me voy a ahorrar Hasta que tenga Otros 30 O 20 Ya hacer Otra Otra apertura Eh Uff No me dieron nada Me dieron La nueva granada Que también es de Halloween Wey Asi que Ok Me gané algo De la temática De Halloween Me gané Una granada De calabaza Asi que Oye No me puedo quejar Wey Me dieron algo De Ahora si que De la temporada De lo que esta ahorita No Asi que Esta bien Esta bien No esta mal Vale Esta pasable Wey Y se agradece Eh Otra vez Me dieron la misma granada Wey De calabaza Ok Creo que son las únicas Dos cosas que han puesto De la temática Un cupon de descuento Creo que son las únicas Dos cosas que han puesto Gente de De la temática No Wey No 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 puede ser Wey No puede ser Wey What the fuck Wey Creo que era el último El penúltimo tiro Wey Wey No puede ser No puede ser No puede ser Que tenga tanta Suerte Wey O sea Como puedo tener Tanta suerte Wey O sea Literalmente Gente O sea Últimamente He estado teniendo Mucha suerte Toda la suerte Que no he tenido En estos seis meses Que he subido videos De Free Fire Ya Siete meses En dos semanas Se concentro Toda mi suerte Gente O sea Hace poquito Me dieron La nueva skin De Lucky Royale De Diamante Pasado Ahora me dieron Esta Wey Me dieron También El arma permanente El otro día O sea Que también Es muy buena Wey No Esto es Esto es De locos No puede ser No puede ser Que me haya ganado El nuevo personaje Gente No puedo creerlo Es que no puedo creer Que tenga tanta suerte Wey Literalmente En diecisiete tiros Me salió Y Si vieron El Lucky Que tenía Tenía Cuatro De Lucky Wey O sea Tenía Cuatro Bueno Ya llegué Llegué Como a quince De Lucky Pero para que me dieran Este personaje Con el Lucky Que tenía O sea Te lo juro Que es demasiado Improbable Wey Porque neta Se los juro Banda Que en las Lucky Royale De oro Nunca me ganaba Una skin Wey Nunca Con menos de cincuenta De Lucky Mínimo tenía que tener Cincuenta de Lucky Para ganarme la skin En el Lucky Royale De oro Y en cualquiera De armas De oro Y todo eso Pero yo creo que ahora Con esto si digo Wey Creo que si tienes suerte Si te puede tocar Aunque tengas diez Ocho de Lucky Quince Veinte Que no se esté grabando El video A ver Voy a ver Voy a ver gente Uy si se está grabando Wey que bueno Que se está grabando Si se me está escuchando Si wey Uff No porque luego No se graba Pero bueno Este video Lo están viendo El mismo día Que lo grabé Banda Este video Es el mismo día Vale muerto El mismo día Que fue grabado Este video Lo estarán viendo En mi canal Que es el día Que hoy día De hecho Hoy día Banda Justamente Acaba de salir Esta skin Así que Me la saqué El primer día De la skin Por eso les digo Que O sea Tuve mucha suerte Y vieron que no gasté diamantes O sea Simplemente eran con los Diecisiete tickets Que Que me regaló Que me regaló Free Fire Literal de eventos Y eso Yo siempre lo digo gente Y eso es algo que Que va en mi wey En todos los juegos Si Si tú no tienes para gastar Para recargar diamantes Ni para gastar tu dinero En recarga de diamantes Pues no pasa nada Porque si de verdad Juegas Y te intentas ahorrar Y participar En todos los eventos Que hacen Puedes ganar muchas cosas De verdad O sea Yo no Yo no No es mentira O sea Yo de todo lo que tengo Solamente Si tuviera que decir Una cantidad de dinero Que he gastado Por realmente Cosas que yo he comprado Dentro del juego Porque la mayoría De lo que tengo Lo uso para mandar regalos A mis suscriptores Y cosas así En realidad Si tuviera que decir En realidad Lo que he gastado de dinero Serían unos 100 pesos Seguramente gente Para tener cosas chidas Tienes que gastar Sí o sí dinero No No es así Buena esa Carnalito No Vale Uff Vamos a Agilear Vale Muerto gente GG Oh my god Eso fue Tryhard Eso fue bastante Tryhard El vato Me gusta que La gente que juega Así de agresivo La verdad Me encanta La gente que juega Así de agresivo Para ese vato Le dejaría un lightweight Si pudiera Pero bueno Él es el que está muerto Y no yo Así que bueno Lo siento brother Arre que se le subía El ego Al al albino AWM Y MP40 Banda Combinación Uff Buenarda Ok Vamos a ir por el vato Que estaba por acá Espero que Espero que esté corriendo Por el terreno Oh mira Ahí está Vale Muerto Uy También lo alcanzó a matar Ok Uy Pero el vato fue muy lento Desafortunadamente Por eso lo Lo puede matar Mira Oh my god My brother 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 ¿Qué haces? Le hubiera dado Con la Con el revólver Oh baby Muertito brother Así me gustan más Así me gustan más Muertos Gracias Mira nomás Qué bonito Qué bonito Ah La garita Claro que sí Vale Muerto No traía chaleco Si no me equivoco Tengo que agarrar Una posición Un cubierto Una cobertura Mira Ahí hay un vato ¿Qué hace? Uy Se le Me dio Creo que le da Uh Me dio Y le arrosé Ok Aquí tengo Una buena cobertura Oh Reventada Maciza Que le acabo De hacer Ese brother Oh Se eliminó Ok Si lo alcancé A eliminar Vale Oh El borde Gente Vean El borde Qué horror We Vean Gente Gigi Stage Kid Ve Modo Ráfaga Banda Gigi Nos la rifamos Sinceramente